¡Jueguen ahora! ¡Venga! ¿Aparecen las monedas, sellos y medallas oficiales? El escudo. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Se escogió mediante un concurso? El himno. ¡Muy bien! ¿Su día se será el 24 de febrero? La bandera. ¡Perfecto! ¿Basado en la leyenda de la señal de Huitzilopochtli? Pusli, Tassli. La bandera. ¡Lástima, no! Esta palabra es popular para referirse a un grupo de personas. ¿Qué opinas? ¿Cómo está? ¡Hipno! ¡No! Los derechos de este lámparo patrio le pertenecen a la compañía RCA Víctor. ¿Cuál es canción? ¡Hipno! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Rápido! ¡Ya la tenía! El expresidente Díaz Ordaz pidió una versión más agresiva. ¡Ya! ¡Muy poco segundo! ¡Muy poco segundo! ¡Rápido, rápido! Siguiente. Al principio no era bien visto y tuvo que ser modificado. El escudo. No, era el himno. Se ha modificado cinco veces desde 1821. ¡La bandera! ¡Se acabó el tiempo! ¡No! ¿Qué lo dijo? Dijo la bandera. Dijo la bandera. ¿Sí entro? ¿Sí dijo bandera? Antes de que marcara de cero. No, no entro. Señores, prevenidos, por favor. Eso significa, fíjense, si está fuerte, que tenemos cuatro bolas bloqueadoras. No importa, Moisés. Cuatro bolas bloqueadoras. Ahora, esas bolas bloqueadoras tendrían que estar en tu planilla para que la puedan bloquear. Todavía hay oportunidad. Y por otro lado tenemos cuatro bingo bolas que van a llegar y que vamos a rogar a pedir que estén en tú, en su, en nuestra planilla. Porque siento que somos todos un equipo y miren que ahorita nos vamos a dar la foto. Vente porque somos un equipo. A nuestro planille. Perfecto, a nuestro planille. Ok, perfecto. ¿Están listos? Sí, sí. Perfecto, por favor aprieta para que vengan esas bingo bolas. Vean que mágicas, son las preciosas. ¡Ay! ¡Qué bingo que ya tienen! El bingo gol. Las primeras cuatro son las canillas. Esas son las que queremos que nos bloqueen. ¿Ok? Vamos a llamarlas primero a las bloqueadoras, ¿ok? Ojalá que no estén en tu planilla para que no bloqueen tus líneas verticales, horizontales o diagonales. Prevenidos, por favor aprieta para que salga la primera. No pasa nada. Venga, vengan, vengan. Vamos con todo. ¡Ay! Sí está. 63, no pasa nada. Ahí estamos, pues bueno, por supuesto esa vertical de la O la estamos bloqueando, la está viendo la gente en este momento. Pero no pasa nada. Vamos con la siguiente, venga a la siguiente. La picamos, no la tenemos. ¡Tres! ¡No! Oigan, ¿qué onda con esta máquina? Se puso... ¡Pum! Se puso enojada. Sí. Venga a la siguiente. ¡No, ya! ¡No, no! ¿Cómo crees? ¡No, no! Era del contrario. Te voy a relajar, vamos a ayudar, todo va a salir bien. Venga a la siguiente bloqueadora. Estoy seguro que esta no va a estar... Si está Jordi. ¡No! ¡No manches!